Que se prenda el baile Todas las noches la música te vale Vamos a ser de sete No importa que era, sé que vale la pena Vamos a ser de sete 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 Baila sin freno Super de la máquina Hasta mañana nos vemos Doble de riesgo No, no quiero Super de la máquina Hasta mañana nos vemos Ay, 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 ay Bailando todas las noches sin falla Ay, ay, ay Con todo, baby Que se prenda el baile Todas las noches la música te vale Vamos a ser de sete No importa que era, sé que vale la pena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Baila Todas las noches la música te vale Vamos a ser de sete No importa que era, sé que vale la pena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Baila Todas las noches la música te vale Vamos a ser de sete No importa que era, sé que vale la pena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Baila sin frenos Súperte a la máquina esta mañana nos vemos Doble de riesgo No, no quiero Súperte a la máquina esta mañana sin frenos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Baila Bailando 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 Todas las noches sin frenos Ay, 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 ay Con todos los pedidos que se suena el baile Uh, uh Todas las noches la música te vale Vamos a ser de sete No importa que era, sé que vale la pena Yeah, yeah, yeah Uh, uh Uh, uh Yeah, yeah Vamos a ser de sete Vamos a ser de sete Yeah, yeah, yeah Vamos a ser de sete 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 Gracias.